Fíjense cómo el mismo material, pero ya el ventanal nos ayuda a ver el espacio mucho más terminado. Fíjense los rieles, cuántos rieles son, traemos cuatro hojas y un riel para el mosquitero. Buenas tardes a todos, yo soy el arquitecto Abraham Cotaparedes y el día de hoy vamos a analizar la instalación de las ventanas, unos grandes ventanales para la casa natura. Bienvenidos al canal. Después de muchos meses de proceso de obra, por fin colocamos estos grandes ventanales. Recordemos que tenemos un claro de más de nueve metros, porque el terreno de la casa tiene diez metros de ancho. Entonces la decisión de cómo vamos a acomodar las hojas de los ventanales, pues parte desde el mismo diseño arquitectónico. Recuerden que el proyecto arquitectónico es una cosa, el anteproyecto, que nos habla de realmente todo el esqueleto de la casa, cómo se acomodan los muros, las escaleras, los espacios. Pero la decisión de las ventanas, la decisión de cuántas ventanas, cómo trabajan, si son corredizas, si son fijas, si son de proyección, entran dentro del diseño del proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo son todas las decisiones, como las carpinterías, las ventanerías, el diseño de las puertas de los muebles de baño, el diseño de las cocinas, el diseño de los pisos, el diseño de acabado de los muros, el diseño de la iluminación, cómo son las lámparas, de qué modelo. Entonces, todo el tema del diseño de las ventanerías entran dentro del proyecto ejecutivo. Y aquí era muy importante que se sintiera lo más transparente posible todo este espacio. Por lo tanto, decidimos dividir entre cuatro todo el claro de estos casi diez metros, lo cual nos dieron piezas de dos metros, más de dos metros de ancho. Y tenemos una altura de dos metros de alto, para poder tener esta sensación de mucha intimidad, en la que los muros de la parte de atrás se sienten más altos, y yo me siento envuelto en esta arquitectura muy privada, muy cerrada hacia el exterior. Trabajamos con una línea de aluminio europea y con cristales templados. Esto es algo especial de esta casa, porque no siempre usamos vidrios templados para las hojas de los ventanales, pero como los ventanales fueron tan anchos, tan grandes, preferimos no correr riesgos y mandar a hacer todas estas piezas de cristal templado. El cristal templado es un proceso especial, el vidrio entra dentro de una, les llaman templadoras, que lo que hacen, pues me gustaría que los que sepan más del proceso dejen en los comentarios cuál es el proceso exacto, porque yo tengo entendido que es un horno que le da una fuerza al vidrio y el vidrio cuando chocas con él o cuando se llega a romper, el vidrio no se coartea, no se le hacen estas rajadas, sino que el vidrio se colapsa y explota, no se rompe de primera instancia, sino que primero se vuelve como en muchos pedacitos y el vidrio te da tiempo como para poderlo retirar, a menos que sea como un golpe muy fuerte que explote y que se haga añicos, pero los vidrios no se te van a caer en grandes pedazos, sino todo el vidrio se va a hacer pedacitos. Pero fíjense la sensación de amplitud que les da el no tener muchas líneas. Ahora les hablo a los arquitectos, entre menos líneas verticales tengamos en estos espacios de comunicación de áreas sociales con el exterior, se va a sentir el espacio más amplio. Entonces, hay que jugar también con esa psicología de las líneas, como usar líneas verticales y líneas horizontales en la ropa, lo mismo es acá, entre menos líneas verticales tengamos, menos se siente la desconexión entre la adentro y la afuera. Y el espacio realmente lo agradece. Fíjense cómo el mismo material, pero ya el ventanal nos ayuda a ver el espacio mucho más terminado. Fíjense los rieles, cuántos rieles son, traemos cuatro hojas y un riel para el mosquitero, porque no significa que ustedes tengan cuatro hojas de mosquitero, sino solamente va a ser una hoja de este mismo tamaño que va a correr y que cuando ustedes abran el ventanal, si quieren tener ese flujo de viento, van a dejar solamente una hoja abierta con el mosquitero para que pueda circular el aire. Estamos avanzando, ya esta es la última semana en la que tenemos que seguir hablando de mármol. Fíjense las escaleras que bien se ven como una sola pieza. Entonces ya los marmoleros en esta semana, que ahorita vimos cómo corrían, en esta semana tienen que terminar. Entonces aquí ya ahorita están instalando las últimas placas. Placas aquí en los baños completas. Y ya venimos con las placas hacia este último espacio, que es la recámara en planta baja o estancia. Pero sí, las placas completas nos dan una sensación de muchísima amplitud. Fíjense estos rieles que ya trajeron aquí los instaladores, van a ir en esta parte. Pero necesitamos, ahorita en el proceso de obra, nos surge que ya terminemos de instalar todas estas placas para que la persona de instalación de las ventanas pueda venir y medir exactamente la altura de este ventanal. Y como se van a forrar los escalones, como lo vimos en el ventanal de la sala, necesitamos primero que estén ya colocadas esas placas. Está bien interesante porque ya no hay mucho tiempo. Necesitamos cerrar, necesitamos terminar esta obra prácticamente en noviembre. Nos deben de quedar solamente pequeños detallitos, pero lo van a presenciar ustedes mismos. Vamos a ver si lo logramos. Pero si se fijan aquí ya con estos closets, con los soclos ya bien trabajados, el yeso, recordemos que los aplanados de esta casa, el terminado es un yeso, lo cual le da una sensación muy elegante. El yeso es de lo más perfecto que puede ser en acabados. Y ya estamos viendo que todo este soclos ya está terminado. Aprovecho. Fíjense los baños, ya están instalando los muebles de baños, aquí la regadera ya terminó. Este detallito de cortes 45, muy finos, que hacen sentir que la pieza es una sola, no ves tanto las juntas. Las regaderas, al final esta es la regadera, como son regaderas de niños, para proteger y que se volvieran un poquito más antiderrapantes, se hicieron estas franjas de aproximadamente 10, 12 centímetros, conjuntas que te ayudan a no resbalarte. Pero se jugaron con el mismo ancho de la franja para la coladera. Aquí ya todo se recibió, ya nomás nos faltan las regaderas, se enchapó con el mismo yeso, y aquí nos hace falta esta ventana. Ahorita vamos a ver el baño de la recámara principal. Aquí el maestro anda junteando. Está haciendo este trabajo, que por fin vemos la recámara principal libre. Había estado durante todo el proceso de obra, con esta estructura donde estaban trabajando las piezas. Me decía el marmolero que estas placas grandes es difícil trabajarlas desde otro lugar, porque los recortes se hacen aquí y en el movimiento se pueden romper. Entonces, el trabajar con placas completas, jóvenes, es muy delicado. Entonces, les recomiendo que contraten a Instalaciones Victoria, porque nosotros nos fuimos con ellos porque ya habíamos trabajado antes en grandes formatos y esta mano de obra, que aunque de momentos parecía como muy artesanal, el acabado, que todavía no tiene, después de la instalación, sigue un proceso de desbastado que llega una máquina y lo que hace es rebajar el nivel del mármol. ¿Para qué? Para que todos esos ligeros tropezones que quedan, queden todos parejos, todos al mismo nivel. Y después de ese proceso de desbastado, llega una pulidora, que la pulidora lo que hace es darle brillo y va a hacer que todo se sienta como una sola pieza. Entonces, estas juntas que deben de quedar casi imperceptibles, pues es el acabado más fino que podemos dar como arquitectos. Y con este detalle de la ranura, realmente se ve elegante. El sol del sur, fíjense cómo, esta es la orientación sur y cada vez se inclina más en el invierno y esta losa y este muro pantalla nos ayudan muchísimo a sentir el rayo no directo en este espacio, que es la recámara principal. Ya terminamos aquí esta ventana, fíjense cómo salieron con el mármol y cubrieron toda la boquilla. Entonces, aquí lo único que hace falta es rematar bien con el enjarre para que toda esta ventana luzca perfectamente bien definida, con el mismo acabado. Y el baño, vamos a ver el baño. Todo se siente como una sola pieza. Aquí vamos a tener dos lavamanos, el espejo, subimos con el mármol hasta el techo. Este es un detalle que lo vimos en muchos videos. Vamos a hacer ya próximamente la página de arquitectura avanzada para que se inscriban. Y en la página, todos los videos que ahorita están regados por el canal, que es difícil a veces acceder a ciertos detalles, a cierta información, en la página vamos a tener todos los videos catalogados por tema, por mármol, por losas, por instalaciones hidrosanitarias, por tipos de enjarre, por soclos, por ventanerías, todo, todo jóvenes. Entonces, el conocimiento de esta construcción de Casa Natura y de Casa Bonsai y de Ajijic, de Cielito Lindo, todo ese conocimiento va a estar bien catalogado, bien segmentado, para que sea mucho más fácil acceder a cierta información muy específica. Vamos a trabajar con distintas cosas para que esa biblioteca tan grande de conocimiento, de construcción que hemos ido generando a lo largo de este año y medio en el canal, tengan un acceso mucho más didáctico. Fíjense el monomando, la regadera ya toda cerrada, perfecta, con su nicho, también Cortes 45. Es el acabado más fino que puede dar Instalaciones Victoria. Y aprovecho para comentarles que en uno de los videos anteriores donde hablábamos de que nos faltaba mármol, pues realmente no fue culpa de Instalaciones Victoria, porque ellos jamás nos entregan una medida de mármol. Al final, las instalaciones de placas completas, pues tienen desperdicios, porque obviamente el tener las piezas lo más grande posible, y con una modulación específica, pues nos obliga a sacrificar bastante del contorno de la pieza. Entonces, pues quiero agradecerles la profesionalidad, porque aquí estamos y la obra, pues ustedes saben que la obra no es nada fácil, son cosas que siempre les trato de compartir en estos videos, pero al final, el trabajar con gente profesional, en donde al final el proceso, el proceso se acaba en un año o en un poquito más, pero la casa, la casa se vive por décadas, y la calidad de la instalación, pues habla por sí misma, ¿no? Me encanta verla a la cámara, me encanta entender ya el espacio, cómo funcionó bien, fíjense cómo van junteando, van agarrando la resina, porque recuerden que este mármol se juntea con resina, y todas las escuadras tienen que ir rellenándolas. Es un proceso que, no sé si a algunos les parezca fácil, pero definitivamente necesitan gente con experiencia, y una persona que los pueda dirigir bien, porque no es fácil. Y este espacio, pues que ya lo hemos estado viendo, está casi cerrado, jóvenes. Espero que valoren, que les guste, que haya mucho aprendizaje, porque la primera obra con placas de este tamaño, con este nivel de detalle, con este nivel de calidad que compartimos, y pues ya se empieza a ver, se empieza a ver esa calidad espacial, y de la mano de obra, del trabajo, de la gente que está involucrada, porque imagínense ustedes manipular unas piezas tan grandes, entre las manos de las personas, pues no es fácil, ¿no? Y a veces las piezas, pues traen sus, ya sus propias, sus propias vetas, sus propias grietas, las grietas que pareciera que no tienen una profundidad, pero cuando ya tienen estos releases, la pieza se puede romper. Entonces es muy complejo, es muy complejo la manipulación de estas. Fíjense cómo acá se puede ver esta beta. Entonces les recomiendo como siempre, que contraten a personas de experiencia, en el manejo de este material, porque es el cuidado de su inversión. Entonces ahora les hablo a ustedes que quieren trabajar, que quieren en sus obras mármol. Entonces sean conscientes solamente del trabajo que implica, la responsabilidad que implica el tener obras con un material como el mármol. Y entendamos que siempre va a haber, pues obviamente desperdicios, desperdicios porque es un material natural, muy diferente a trabajar con porcelanatos, con piezas rectificadas, que se pueden manipular mucho más fácil. El mármol tiene su propia vida. Y hay que respetarla. Yo soy el arquitecto Abraham Kutapareves. Suscríbanse al canal, la clase de hoy de Arquitectura Avanzada, donde hablamos de la arquitectura, bueno, más que la arquitectura de la filosofía japonesa, del taoísmo. Nuestra obra está llena de filosofía oriental. Les recomiendo este libro el día de hoy, el libro del té de Okakura Okakuso, un libro donde habla del pensamiento y de la filosofía de esta gran cultura que le mando un gran saludo a todas las personas que nos están viendo, quizá no hoy, pero en algunos años, que estos videos les lleguen hasta Japón. Un gran saludo, señores. Es un honor aprender de ustedes. Yo soy Kutapareves. Nos vemos muy pronto. Desde la Casa del Vacío. ¡Suscríbete al canal!